Hola chicas, por aquí de nuevo Si me ven en muchos videos, ya ustedes saben que yo pregrabo mis videos Pues se me hace un poco difícil grabarles con las niñas So yo trato de aprovechar el tiempo y grabarles todo lo que puedo Este va a ser mi favorito de julio Ya estamos a... bueno mañana es el 30, estamos ya a finales Y bueno, los favoritos han estado variando este mes Este, muchos de mis favoritos han sido productos de Wet n Wild Porque hace como... a finales de agosto A finales de agosto, my God, no estamos ni en agosto De finales de junio, yo reorganicé mi gavetero de maquillaje Y... sí Descubrí de nuevo muchos productos que estaban guardados en gavetas Y... este... y sí, los he utilizado bastante Y vamos a empezar Ah, primero antes de empezar Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas Y me dejes tu like para saber que este video te gustó Y para saber si les gusta, seguir haciéndolos Y nada, vamos a empezar Yo voy a empezar con lo primero que yo coja en la mano Y lo primero que voy a co... es que cogí Es este rubor de Wet n Wild Yo tengo... no sé si yo sacaron cuatro o tres rubores nuevos Pero este es uno de mis favoritos Este es en el tono Destiny Y me gusta porque... es súper natural Lo puedes utilizar día a día O... para cualquier look Si hacen un look dramático como el que yo acabo de hacer Pues... este viene perfecto Y esto cuesta... no creo que más de cuatro dólares El otro es también de Wet n Wild Y es el... la paleta de contorno Y este es... es... dulce de leche Y yo... corrí... todos los Walgreens, Walmart y Rite Aid Y no lo conseguí Y un día que... fui a pagar billes Y no lo tenía en la mente Fui a Walmart a pagar los billes de utilidades Y eso de Lucas Y bla, bla, bla Y dije... déjame pasar por la área de maquillaje A ver qué hay A mí siempre me gustaba... tú sabes A... navegar por las cóndolas Aunque no necesite nada Y lo vi Y era el único que quedaba Yo lo cogí y no lo soltaba Porque lo había visto antes Y lo tenía en la mano Y... había otro muchacho mirando Y yo lo puse y ella lo cogió I was like... how stupid are you? How stupid? Yeah He... he estado enamorada Enamorada de todos estos lip glosses de la gama de ellos Ya tengo cuatro de ellos Y me... es que me encanta Es que puedo decirles Lo bet Este... ¿Qué otras cosas le puedo decir? Oh my god Oh my god Yo soy una muchacha Que me gusta Más los delineadores en líquido Porque pues tengo más precisión Que se yo que No soy muy buena con el pincel Y hacerme el delineador con Delineadores en crema o gel Pero esto Holy shit Esto tiene una pigmentación Y es mate Y esto no vale ni más de tres pesos Me encantó Me encantó, me encantó, me encantó Estos que... Estos dos productos que les puedo mencionar ahora No son de Water and Wild Pero han sido uno De los más que me ha gustado usar Esta... Esta máscara Que son para las pestañas inferiores Super Super, super lo mejor que han hecho Estos de Elf Esta es la No sé cuál es esta Pero pues Yo lo compré por el website Y es así Son para las pestañas Inferiores Y para Llegar A cualquier pestaña Super cerca De las pestañas de arriba Es un éxito total Y esto Que lo utilizo Para sellarme El corrector Y es No es No es ese típico Polvo Transolido Es un polvo Super, super fino Y tiene como destellito Como que te ilumina A la misma vez Me encanta Me encanta Me encanta Esto también Lo pueden conseguir En Target O en el website De ellos También La base Esto es Esto es The ship Si me siguen Hace tiempo Yo mencioné Estos productos Cuando salieron Como dos años atrás Y yo me enamoré De ellos Porque Es una base Que tiene Bastante cobertura Yo diría Que cobertura mediana Pero Si quieres cobertura completa Pues te tendrías que dar Como que dos Dos Este Capas de esto Pero Bueno El polvo lo dice todo A mi me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Yo soy Este Light Medium Los dos Y a mi me encanta Son fácil de adquirir Son super económicos Ustedes saben Que yo me trato De mantener En los En productos De farmacias Porque a mi me gusta Hacer Me gusta hacer Hacer Oh my god Me gusta hacer tutoriales Que Que Con maquillaje Que sean accesibles Que todo el mundo Pueda Adquirirlos Porque mucha gente No pueden adquirir Este Esos maquillajes De alta gama Que la verdad Los de farmacias Son Igual de buenos Que ellos El único pegamento Que he utilizado Es el Duo Esto 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 si vale la pena Yo no vuelvo A utilizar Ningún pegamento De pestaña Más que este Me encanta Me encanta Me encanta Que puedo decir Wet n Wild De verdad Que le deben De dar El chance Tiene Un producto Bastante bueno Este es el corrector Y esto es Cobertura Completa Un poquito Y es suficiente Yo tengo Una muestra De El Del Bye Bye Under Eye De E-Cosmetics Y es Super parecido Tiene Tiene esa cobertura Extrema Un poquito Lo es suficiente Y esto No cuesta Más de Cinco dólares Este es el primer Que ustedes han visto Que yo lo he utilizado Creo que si no En todos los tutoriales Que he subido En casi todo Muy bueno Esto yo lo había Comprado Pero no lo había Utilizado No sé Yo quería Como que tener Toda la gama De coverall De Wet n Wild Y lo había Comprado Y no lo utilicé Y lo volví a utilizar Holy moly Es De verdad Que si tú quieres Que tu base Te dure Todo el día Usa tu primer De verdad Los cuartetos De ellos El otro Lo tengo acá Son cuatro cuartetos Y son Bueno Hay Hay sombras Que son Un poquito Polvoriosas Y que no pigmentan A mucho Pero pues Es algo Que se puede Este Que tiene Reglo Obviamente Ay Dios mío No quieren Acomosarse Este Que otra cosa Eh Bueno Ahora vamos a pasar Para la sección Que no es De Oh espérate Antes de que se me olvide Este es El mejor spray Para sellar Tu maquillaje Es súper bueno Súper bueno Súper bueno Esto cuesta Como cinco dólares Este es el de City Color All set Setting spray Um Que más Oh Pues claro Que no puede faltar Mi Clarisonic Esta es la La mía Dos Y ya yo hice Un review De esto Eh Para sacar El más Para Ok Yo me Retiro El maquillaje Um Con la Con el Removedor De maquillaje Que yo Hice un video También De como hacerlo Y Luego Pues con el Cleanser O con Un Esfoliante Me hago Pues mi rutina Con mi Clarisonic Y Me saca Absolutamente Todo 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 El maquillaje Una cosa Que yo Descubrí Gracias a mi Esposo Es este Desodorante Que es Tiene un Olor Ay Que rico Que rico Que rico Tiene un Olor Súper Este El primero Que yo utilicé Era de la Gama De la marca Degree 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 Ya Y es Demasiado De fuerte Me daba Como que Esa Jasquiña En la Garganta Si lo Como que Si lo Huelía Y este No Este A mi Me encanta Este es En el Beauty Finish Y Esto es Un desodorante En spray Pero es un spray Seco No te deja Como que Las axilas Mojadas A mi A mi Me encanta Me encanta Me encanta Ya en como Que varios Yo se que Degree Tiene Dove Y no No he visto Otro Al menos Que Yo estoy Ciega Pero de la Que vale La pena Este Yo solía Usar El Bueno Todavía lo uso Para el día a día Esto yo lo utilizo Más para Cuando voy Al gimnasio Y de verdad Cuando estoy Sudando Como Tu sabes Que estoy Sudando Y yo Yo siento Cuando esto Trabaja Porque sale Como que El olor Del desodorante Heaven 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 De verdad Que esto Es Un must Esto Que Yo había Mostrado En una De mis Compras Un producto De Nair Que era Para 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 Remover Los bellitos De la cara Y eso Y a mi Me salen Bellitos Encima Del labio No es Una cosa Como que Se noten Pero Si yo lo noto Es algo Que me molesta Yo soy Bien fijona Soy una persona Bastante Observativa Y yo noto Lo que otros No notan So Me compre Este El otro Me quemaba Y me jancaba Cantos de la piel Y de verdad Que lo traté Tres veces Y tres veces Me hizo lo mismo Y entonces Volví a utilizar El de Sally Hansen Que es como Un potecito Y trae una brochita Y No me removió Como que Se veía que había Quemado el cabello Pero cuando yo Me lo retiraba No No me hacía Nada Este So Decidí comprar este Y El que tenga pelitos Encima de los labios O en Dice Dice que esto es Para Para el rostro Para encima del labio Y para la Barbilla Pero pues Yo solo me remuevo Los pelitos Ahí Y pues si Me gusta mucho Este Un esmarte Que he estado Utilizando Mucho Este Que yo le voy a hacer Un video pronto De mis cinco Este Esmartes Que para mi Son perfectos Para El Verano Antes de que se vaya El verano Estoy super atrasada Pero es este Este Es de Milani Y este Es en el tono Ciento No En el tono Trece A Teddy Brown Ahí lo dice Teddy Brown Y es este color Que tengo puesto No es un color Muy claro Pero yo lo considero Que es como Bastante neutral Porque te Puedes poner Cualquier Tipo de color Y va a combinar Yo no sé A mi me gusta Combinar los colores Yo no sé No me puedo poner Una camisa roja Y tener Esmarte amarillo Como que No No sé Y de base Que diga Si De base Utilizo este De Jordana Que tiene Garlic Y de Top Coat Utilizo este También de Jordana Son Son buenos Esto Pues Que Anyway No sé si es porque Yo briego mucho Con agua O Es una porquería Pero es el único Que he utilizado Y que siempre Tiendo a A coger Este Pero se me Por ejemplo Yo me hice Las uñas Anoche Y mira Ya hice Me peló Este se me peló Pero estaba Abregando Mucho con agua So No sé si El agua Tiene que ver En algo Pero pues sí Este Antes de acabar Eh Mi Mi ¿Cómo se llama esto? Mi gear fit Esto yo lo utilizo Para gimnasio Está muerto Ahora Porque no lo he cargado Como en 5 días La batería dura Brutal Es de la marca Samsung Y Tiene sensores Abajo No sé si Se puede lograrlo A ver Esto es el sensor Aquí Y Esto Te va Te mantiene Este Si haces ejercicio Te cuentas Cuántas calorías Quemaste Te 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 Traquea El corazón La depresión Si estás hidratada Bueno Hace muchas cosas Yo los recomiendo Así ¿Qué más? ¿Qué más? O antes de terminar Ustedes saben Ahora que me corté el pelo Yo me tardo Como 10 minutos Lo máximo Haciéndome el pelo Y Esta Plancha Es Mi salvación Con una pasa Ya está Estirado el pelo No necesitas más Esta es De la marca ION Y Es Este La IPEC Argan Infusion Eso quiere decir Que esto Este líquido Que está ahí Este Tiene Argan oil Y A mi me gusta Eso sí Que si tú te pones Un producto Vamos a decir Como que una crema Para que Te puedas alisar El pelo Y usas esto Te va a quemar El pelo Brutal So Yo lo que hago Es que no me he hecho Ni protector De calor Y Bueno no sé En donde me quedé No sé si mencioné La plancha O no Pero pues Por si acaso Si no la mencioné Pues esta plancha La de ION La IPEC Tiene Difusión Con Aragon Oil So La recomiendo Así No sé Si Lo dije Al final Del video Porque cuando Miren Ya no estaba El video Grabando Y por último Pues es Mi faja Yo utilizo Esta faja Esta es de la Marca Ann Cherry Esta es En la talla 36 Ah Yo tengo La talla 34 Que les puedo decir A mi me encanta Me arregla Me arregla La postura Porque yo siempre Trato de estar así Y Me arregla La postura De verdad Trabajas Tienes que ser Consistente Con ella Este Tienes que Incorporar Ejercicio Tienes que Tomar Mucha agua Este Esto no hace Milagros Esto te ayuda A formar Tu cintura Y a A A A A disminuir El área Del abdomen Pero claro está Que tienes que tener Buena alimentación Tienes que Hacer ejercicio Tienes que ser Consistente Para ver Resultado Yo la dejé de usar Por dos meses Y engordé Como una papa Explota So Ahora que Empecé el gimnasio Casi un mes ya La he estado Utilizando Pero no muy No estoy Muy Consistente Con ella Pero es una de mis Favoritas Porque en realidad Es que si tú Te lo propones Vas a lograr Ver los Resultados Que quieres Todo es Con Siendo Persistente Y pues bueno Es una de mis Favoritas Son súper Económicas Si las compras Si buscas bien En ebay Este La consigues Es barata Esta me la Me la regaló Mi amiga Andrea Porque cuando yo Compré la mía La mía Es totalmente Diferente Es completamente Coma Es súper fuerte Yo la compré Yo me midí Como dice En el website Y la ordené 34 Y No me cerró Absolutamente No So Cuando ella cayó Embarazada Pues Yo le dije Que yo se la compraba Y ella me dijo No cógela Porque yo no la voy a utilizar So Yo sé que Antes de que Ella dé a luz Yo sé que yo No la voy a utilizar Y bueno Se la devolveré Para que ella la use Este Y pues sí Esto es bastante Bueno Si tú acabas De dar a luz Fájate De verdad Fájate No sé Qué más decir Fájate De verdad Que Vas a tener tu figura Súper rápido Yo cometí el error De no Y esperé bastante tiempo En comprarla Y no me fajé Rápido Pero si me hubiese Fajado rápido Este Tuviese yo Un estómago Más o menos Pero pues nada ¿Qué se puede hacer? Nada Espero que el video Haya sido de sagrado Saben que me pueden conseguir En todas las redes sociales Voy a dejarla En la cajita de información Y bueno Si no te has suscrito Te invito a que lo hagas Y me dejes tus likes Y coméntame Abajo Lo que sea Hágame conversación Nada Los voy a ver En un próximo video Bye No te has suscrito No te has suscrito